y el 2 de noviembre. Para nosotros es importante porque nos permite recordar de dónde venimos, nos permite recordar el impacto, las personas que ya no están con nosotros, el impacto que tuvieron en nuestra vida, en formarnos como personas y en tener este efecto de dónde estamos el día de hoy. Y esto es por qué estos tipos de celebraciones son tan importantes. No celebramos la muerte, pero celebramos las vidas, la vida nuestra y las personas que ya no están con nosotros. En México lo hacemos a través de las catrinas que empezó por el historiador José Posada, lo hacemos a través de las altares y de las ofrendas. Y también hoy vimos un poco de cómo este trayectoria, este evento, tiene raíces mesoamericanas y se ha convertido en algo que hoy sigue vivo en México, sigue siendo parte de nuestra cultura y de nuestro país. Por eso quiero darles las gracias a nuestros estimados aliados por hacer el día de hoy posible. Muchísimas gracias al Comité del Día de los Muertos. Muchísimas gracias a PESTAL, porque este espacio en el Seattle Center es tan importante para nuestra comunidad. Y recordemos que el Día de los Muertos también ya es patrimonio de la humanidad. Desde el 2008, el Día de los Muertos es patrimonio de la humanidad según el UNESCO. Y eso para nosotros es muy importante. Celebremos nuestra cultura, celebremos los lazos de los mexicanos que están aquí, que estamos fuera de México, pero que seguimos estando con México, que seguimos siendo mexicanos, así como las nuevas generaciones de mexicanos, que se encuentran fuera de México, pero se pueden empapar de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Y esto es lo que es tan importante que compartamos estos espacios. Muchas gracias por estar con nosotros en Diego. Para nosotros, para los mexicanos, el Día de los Muertos es muy importante, porque es una celebración, no de la muerte, sino de la muerte, pero es una celebración de los hombres que están en nuestras vidas, que no están con nosotros, y que han hecho un impacto directo en nuestras vidas, que nos recuerdan. En el caso de México, esta tradición se encuentra entre el 1 y el 2. Y una de las joyas de tener estos dancers con nosotros hoy, es mostrar cómo esta tradición tiene sus roots en Mesoamerica, en el Valle de México, y cómo ha evolucionado y continuado hasta ahora. Y cómo es todavía parte de México. Y esto es por lo que estos espacios son tan importantes, y por lo que estoy agradeciendo a la Comisión de los Muertos. Gracias por su increíble trabajo. Gracias por su trabajo, por dar este espacio para nuestra comunidad, porque es en estos espacios que nuestra comunidad continúa a desarrollar. Las tradiciones que se han compartido con generaciones de mexicanos, que pueden estar away de México, pero todavía recuerdan y son parte de México, y a los mexicanos que no pueden ser tan familiar con sus tradiciones. Esto es siempre una oportunidad para ellos, para que se conocen sus roots, donde se ven, y también una oportunidad de compartir lo que hace México, México con todos los que está aquí. Así es por lo que estas celebraciones son importantes. Y nos recuerda que desde 2008, UNESCO ha declarado que el Día de los Muertos es no solo una festividad latinoamericana, sino que es parte de la Internacional Humanos o Internacional Humanos Sorte y Festival. Esto es algo que es worth celebrating, algo que es relevante para todos. Y esto es por lo que estos espacios son tan importantes, porque nos ayuda a construir nuestras comunidades y continuar a compartir estas increíbles tradiciones. Así que, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Y gracias por tomar este momento de reflexión, de sombrerse, para pensar en dónde estamos y dónde estamos. Gracias. Gracias.